A raíz de que este martes personal adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 36, que elaboran en el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, CAPS, destruyeron un pizarrón informativo dirigido a los sindicalizados independientes, este miércoles la dirigencia estatal del SINAITSA exigió la intervención inmediata de la titular de salud en el estado, Aide Ibares Castro, para que el hostigamiento laboral se sella. Colocamos el pizarrón a las 10 de la mañana, a las 11.40 aproximadamente, se presenta la delegada sindical con algunos agremiados y parte de trabajadores para quitar el pizarrón, el cual lo hicieron pedazos, lo hicieron pedazos. Entonces, nosotros venimos aquí para denunciar ese tipo de situaciones, que la verdad estamos cansados, desde el momento que nosotros nos afiliamos a un sindicato independiente del tradicional, hemos sido objeto de acoso laboral, hostigamiento, violaciones a nuestro derecho sindical, o sea, y eso pues ya basta. Somos compañeros de la misma institución, somos compañeros de la Secretaría de Salud, y no es posible que entre nosotros como compañeros nos estén violentando. Nosotros somos de un sindicato independiente y lo único que estamos pidiendo es respeto por el decreto presidencial que hay y estamos pidiendo respeto para que nos respeten esa libre sindicalización que tenemos. Ante esta problemática y la falta de interés por parte de la Secretaría del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 36, Beatriz Vélez Núñez, del cese a las agresiones contra los sindicalizados independientes, los inconformes solicitaron la intervención de la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda. Jesús, Tira de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.